En este caso agravado por el empleo de arma de fuego. Se está trabajando de manera intensa, hemos convocado a todas las dependencias policiales para la investigación de este hecho, se está trabajando en la Fiscalía. Durante la jornada de ayer se llevaron a cabo distintas diligencias, durante la noche también. Y bueno, todo esto tendiente a establecer la identidad de quienes han participado en este hecho. Quien resulta víctima recibió un disparo que quedó alojado en su cabeza y sin embargo está de alta. Sí, más allá de la gravedad del episodio y el desenlace que pudo haber sido otro en razón de haberse efectuado un disparo en una corta distancia, una zona vital de la víctima. Bueno, en el día de ayer, en horas de la noche, la persona fue dado de alta. Sin perjuicio de eso, el proyectil ha quedado alojado sobre el sector derecho de su cara. Y bueno, veremos después, eso ya va a ser a consideración de lo que establezcan los facultativos, si es posible la extracción del proyectil. ¿Quién sabe sobre los sospechosos? Dos personas, tal vez mayores de edad, posiblemente identificables por las víctimas, algún vehículo que pueda señalarse. Bueno, sobre esas circunstancias sí podemos decir que se tratarían de dos personas mayores de edad. En cuanto al resto de las circunstancias, en este momento la investigación debe ser muy cauto, justamente para no poner en peligro o entorpecer alguna diligencia que se pudiese llevar a cabo. ¿La forma de ingresar a la vivienda se corresponde con otros hechos similares en la zona sur, en los que se han roto puertas o se han entrado de manera violenta? En este caso se ha dado una circunstancia muy particular. Ayer, cuando hablamos con la víctima, bueno, vamos a tratar de establecer cuál fue la forma de ingreso, en razón que en principio no habría ejercido violencia sobre la puerta en la cual se accedió a la finca. ¿Y hubo diálogo, intercambio de palabras entre los delincuentes y las víctimas? Básicamente la continua exigencia de la entrega de dinero.